Hola primones, bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal. Si no sabes quién soy, no te preocupes, yo me presento, mi nombre es Pepi y este es el Rincón de Pepi. Si eres nuevo, si es la primera vez que me ves porque has pasado por aquí y has dicho ¿y esta quién es? Pues oye, ya sabes quién soy. ¿No te has suscrito? Botoncito de abajo para suscribirse a la campanita. Tú le das a la campanita y luego te sale personalizada, tú a todas, tú a todas, tú a todas, tú a todas, tú le das a todas y ya está. Para que Youtube te avise cuando yo subo vídeos, porque yo subo vídeos dos veces en semana, los lunes y los jueves normalmente. ¿Ahora me estás viendo el miércoles? Pues sí, porque mañana es noche vieja, hay muchas faenas, muchas cosas y me estás viendo hoy miércoles, no pasa nada. Pero normalmente esto y los jueves, ¿vale? Lunes y jueves, no se te olvide. Pero para que no se te olvide, le das a la campanita, Youtube te avisa y se acaba, ¿vale? Pues venga, que comienza el vídeo. Bueno, primores, bienvenidos al último vídeo de este maldito año. Sí, porque para mí ha sido un año horroroso, horroroso. Y ya estamos en el último vídeo. Solo he tenido una muy grande alegría, muchísima alegría. Y sois vosotros, vosotros. El año pasado, el día 31 de diciembre del 2019, llegué a los 200 suscriptores. Un año después somos casi 1.600. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haber llegado y haberte quedado conmigo y acompañarme en esta travesía, en esta aventura en la que me metí ya hace un añito y pico. Y aquí estoy, con mis cosas buenas, mis cosas malas. Y yo lo único que intento hacer es pasar un buen rato. Pasarlo yo y hacerlo pasar a vosotros. Pues nada, ¿de qué va el último vídeo del año? Pues de los productos favoritos de este año. Pues todos esos productos que yo me he estado comprando durante este año y que me han ido gustando y se han convertido en uno de mis favoritos, ¿vale? Y voy a ir, tengo aquí una cesta con todos, pero yo voy a ir por orden en el cual yo me maquillo, ¿vale? Yo os explico en el orden en el cual yo me maquillo. Y empiezo. Yo me maquillo, yo empiezo a maquillarme y lo primero que hago es ponerme primer en los ojos. Porque yo siempre empiezo por los ojos. Y este primer de Mercadona es uno de mis favoritos junto con este de Milán. ¿Vale? Este vale, no sé si son 6 euros y pico, 7 euros. Este vale 6 euros y la verdad es que me súper encantan. Los hay más económicos que también están muy bien, como el de W7, como el de Essence. Sí es verdad que están muy bien y son mucho más económicos. Pero a mí, estos, para mí, son mis súper favoritos. Siempre recurro a ellos, siempre. A veces también cojo el de W7 y tal, pero siempre recurro a ellos. Bueno, ya nos hemos puesto prebase, hay que maquillarse. Y para ello, pues usamos las sombras. Hay dos paletas que se han convertido en mis favoritas. Mis favoritas, o sea, es que no hay más, es que no hay más. Es que son esas. Que son esta de W7, de sandía. Me súper encanta. Me súper encanta, además. Es que huele a sandía, de verdad. Es que huele a sandía, que es una pasada. Esta es una de mis favoritas. Y luego, por elegancia, por súper pigmentada. Es increíble cómo pigmenta. Esta de Revolution Pro. Que es una prima lejana, así, de una de alta gama, de Pat McGrath. Que es esta preciosidad de paleta. Me súper encanta. Es una pasada lo que pigmenta esta paleta. Ya os digo, para mí es una de mis, aparte es pequeñita, es una de mis básicas, esta paleta. Y como no, mis sombras de Kiko, las Love Langston, en barra. Estas no pueden faltar. Son mis súper favoritas. Tengo seis. Ahora en rebajas, a ver si puedo pillar alguna más. Me súper encantan estas sombras. Es que no puedo decir cuál me gusta más. No, me gustan todas. Todas. Pigmentan muchísimo. Se quedan en el párpado muchísimo. Ya os digo, para mí, no os puedo decir, tengo seis y no puedo decir, esta me gustan más que la otra. No, no, es que me gustan todas. Yo las tengo en este tarro. Mirad. A ver. Cierro la última. Yo las tengo en este tarro de mermelada. Y las tengo así para ver el color. ¿Vale? Están así boca abajo para ver el color que hay. Y son súper, súper favoritas. Las recomiendo muchísimo. Si ahora en rebajas, en Kiko, ponen un 2 más 2 o un 2 por 1, ya os lo diré en comunidad por si queréis probarlas. Porque a mí me súper encantan esas sombras. Son mis favoritas. Bueno, pues ya nos hemos puesto las sombras. Pues bueno, hay que ponerse el eyeliner. Yo por lo menos, ¿no? Bueno, pues negro, negro, negro. El Lasting Drama Gel de Maybelline. Esto para mí es imprescindible. Es un imprescindible. En el vídeo anterior que vistís el lunes, tenía uno terminado. Ya tengo el repuesto, por supuesto. Tengo este y otro de repuesto porque me súper encanta este delineador. Y otros que se me han convertido en mis favoritos. Os enseño uno, pero son los tres. Son los perfiladores de Mercadona. Esto es de la última colección. No, de la última colección, no, perdonad. Es de la colección de verano que fue la de Water Resistant. La de Resistente al Agua. Pues los tres son... Bueno, me súper encantan. Para mí, el único defecto es que hay que sacarle punta. Pero, por lo demás, son súper buenos, súper buenos los tres. Tengo los tres. He sacado este, pero podría haber sacado cualquiera. Estos son mis delineadores favoritos. Los que más uso. ¿De máscara de pestañas? Pues de máscara de pestañas... Ay, se me había olvidado también el de Mercadona. Este de Mercadona también es negro. Es un delineador negro. Es waterproof, 24 horas. Y la verdad es que es bastante resistente. O sea, cuesta quitar, ¿eh? Yo porque me desmaquillo con manteca, ya lo sabéis. Ahora mismo tengo la de Flor de Mayo. Que me queda muy poquita. Me queda muy poquita. Me queda muy poquita. Con la manteca de Flor de Mayo. Que me desmaquillo. Y de verdad que dura bastante. Cuesta mucho de quitar. Es un delineador también muy bueno. ¿Vale? Máscara de pestañas. Pues mira, máscara de pestañas. Os enseño. Esta, que también es de Mercadona. La alta definición. La misma colección que el delineador. Es la misma colección. Lo que pasa es que me parece que ya lo han dejado como línea fijo. Porque en mi Mercadona sigue habiendo, ¿vale? Y ya hace un tiempo que lo compré. Tengo este de Mercadona. Que es mi favorito de verdad. Porque con ese bupillón que tiene tan largo, tan fino. Es que te deja, te peina, te sube las pestañas. Y uno que se ha convertido en mi favorito. Que aunque valga lo que valga. Lo voy a comprar cuando se me acabe. Es el Roller Glass de Benefit. Este lo cogí. Si os acordáis en una revista. En unas revistas que vinieron con máscara de pestañas. Y me venían una. Y de verdad, de verdad. Es que me encanta. Y este, este me lo tengo que comprar en grande. Me lo tengo que comprar en grande. Porque me súper encanta. Me deja unas pestañas muy bien peinadas. Me las curva. Mantienen la curva. No se bajan enseguida. Me súper encanta. Ya lo sé que es caro. Pero claro. Si es caro y bueno. Pues oye. Lo malo es que sea caro y malo. Pero si es caro y bueno. Pues hay que seguir. Bueno. Pues ya tenemos los ojos maquillados. Pero nos falta una cosita. Pepita. No quieras adelantarte tanto. Las cejas. Este es de XX Revolution. Se ha convertido en uno de mis favoritos. Aunque mi favorito de todo el año es el de Primark. Pero ¿qué pasa? Que este, si es verdad que cuando lo encuentro, no quiero mentir. Cuando lo encuentro, me los compro de dos, de tres en tres o de lo que sea. ¿Por qué? Porque cuesta mucho de encontrar. Entonces cuando lo encuentro, compro varios. Porque para mí, para mí, es mi color perfecto y me encanta este de Primark. Pero este de XX Revolution se está cogiendo un buen puesto. Y se ha convertido en uno de mis favoritos. Al que he hecho así manita cuando me estoy maquillando. ¿Vale? Bueno, vamos ya al rostro. Ya hemos hecho los ojos. Ya estamos muy guapas. Ya tenemos nuestros ojitos bien maquillados. Vamos al rostro. Y lo primero que hay que ponerse es prebase. Yo siempre me pongo prebase. Porque la base se asienta mejor. Porque la base luce mejor. Y yo siempre uso prebase. Y una que me ha súper encantado. Aunque al principio le puse un poquito de peros. Bueno, pues no. Se ha convertido en una de mis favoritas. La Perfeccionis de Mercadona. Se ha convertido en una de mis favoritas. Y luego otra que también es mi favorita. Porque de verdad que te deja una luz en el rostro. Te deja una cara preciosa. Una luminosidad increíble. Es esta de NYX. La By White Mid. De NYX. Otro premio. Pero claro. Esta que vale... No sé si son 15 euros. Esta cuesta 6. Y por cantidad os puedo decir... Esta trae 30 mililitros. Y la de Mercadona no lo veo. Trae 25 mililitros. Esta trae... Nada. 5 mililitros más. Pero... Claro. 5 mililitros más. Pero vale 15 euros. Esta vale 6. Ya os digo. Estas son mis súper favoritas. De base de maquillaje. Pues de base de maquillaje también traigo dos. Porque es que no sabía cuál escoger. Esta la Skin Fresh de W7. Esto ha sido un descubrimiento para mí. Esto lo descubrí a través de Bea. De la sonrisa de Bea. Y de verdad que esto ha sido un descubrimiento para mí. Pero muy grande. Muy grande. Muy grande. Y la pena es que me parece que la están descatalogando. Porque ahora no la encuentro por ningún lado. Pero esto es una maravilla. Pero bueno. Está esta. Que es una maravilla. Sobre todo por el precio. Porque no sé si me costó 3 euros. O 4 euros. Muy poco. O sea. Es que es buena y barata. Ya os digo. No sé si me costó 3 euros. O 4 euros. Y luego está la de Belle. Esta de Belle también es una maravilla de base. Es un poquito más carita. No sé si son 12 euros. A un 10 euros y algo. Pero va muy bien. Es súper, 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 súper. Para mí. Estas dos bases. Son esenciales. Esenciales. Son las primeras. A las que voy a buscar cuando voy a maquillarme. Y tengo unas pocas. No muchas. De verdad que yo no tengo muchas bases. Os tengo que hacer un vídeo sobre mis bases. Porque hice uno. Que lo pondré por aquí. Pero. Voy a hacer uno nuevo. Renovado. ¿Vale? Porque hay bases que salen en ese vídeo que ya no tengo. Bueno. Pues una vez que te has puesto la prebase. Te pones la base. Yo me pongo el corrector. Y para mí. Mirad que tengo muchos. Tengo de alta gama. Tengo de low cost. Tengo de muchos. Pero para mí. De verdad. Este. De la marca Sephora. Es de la marca Sephora. No sé si vale 10 o 11 euros. Para mí. Para mi ojera. Es el mejor. Es bastante hidratante. Me da bastante luminosidad. Me deja la ojera como a mí me gusta. Mirad. Yo tengo. De alta gama. Tengo de Too Faced. Tengo de Huda. Tengo de Urban Decay. Pero no sé por qué. Esos. Como que me secan. Son full cover. Que quiere decir. Alta cobertura. Y a mí me reseca mucho la ojera. Mucho. Me la reseca muchísimo. Tengo que ponerme mucho. Mucho contorno de ojos. Para que no me la resequen. Y contigo con eso. Me la reseca. Entonces. Este es hidratante. Y me súper encanta. Es mi favorito. Es el que he hecho. Manos siempre que voy a. Que me maquillo. Uso los demás. Porque claro. Tienes que usarlos. Pepita. Tienes que usarlos. Porque tengo todo un minerito. Y tienes que usarlos. Pero este. Es el mejor. Para mí. Para mí. Luego de rostro. Pues mirad. De rostro os traigo. La paleta de Benefit. Chiss Star. Para mí es. Una básica. De verdad. Que para mí es una básica. Si es verdad. Que me costó. No sé si fueron 60 o 65 euros. Aunque la compré con un descuento. ¿Vale? Yo normalmente en Sephora. Compro con descuento. Porque si no Sephora. Se te va de precio. Y pero. De verdad. Que para mí es. Una maravilla. Tengo tres paletas. Es así. Así. De Benefit. Tengo tres paletas. Con esta. Pero la que más uso. Es esta. Eh. Veréis. Esta paleta dices. Jolines. Es que son 65 euros. Sí. Pero vienen en tamaño. Normal. Normal de venta. O sea. Este es el tamaño. Normal de venta. Y cada cacharrito. No sé si vale 35 euros. Vosotros sumar. 35 por 5. ¿Se va de precio? Pues no. Sale barata. Y luego trae. Todo lo que necesitas. Porque mirad. Esto es un contorno. El Hula. Para mí. Es. El mejor que existe. Porque es un tono neutro. Eh. Ni muy rojizo. Ni muy grisáceo. Ni muy. Es el tono. Perfecto. Para hacerte. El contorno. Perfecto. Luego trae. El Georgia. El Dallas. Y el Sugar Boom. Que son. Tres coloretes. Este es más. Con tantos colorines. Pues. Según donde cojas. Si lo coges. De aquí abajo. Es más. 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 Más rojizo. Si lo coges. Aquí es más rosita. Y luego están estos. Que aunque parezca que no. Dejan un tono de piel. Súper bueno. Aterce pelado. Un color. De cara. De cara. O sea. De vida. De sano. De bien. Y luego está el iluminador. Que eso ya es. Eso ya es que se te va la cabeza. Este iluminador. Ya es que se te va la cabeza. Que es el Cookies. Esto. Mirad. Esto es que se te va la cabeza. Porque es que esto es una maravilla. Mirad como brilla. Mirad como brilla. Es. Una maravilla. Se te va la cabeza. De verdad que esta paleta. Para mí. Es la mejor. Que ha sacado Benefit. Para mí. Para mí. Que no queréis tener la paleta. Y os gusta el iluminador. Pues compradéis el iluminador solo. Que no te gusta el iluminador. Pero te gusta el cula. Pues te compras solo. Pero a mí. Como me gusta todo. Pues me sale mejor de precio. Tiene su espejito. Ya os digo. Esto para mí. Es un básico. Ahora. Que lo mismo que te enseño esa. Que lo mismo que te enseño esa. Te enseño esta. Que es de W7. Que es la Hollywood. Que trae. Contorno. Iluminador. Iluminador. Y diréis. Sí. Pero es que. A mí me encanta. A mí. Me encanta. Aparte que es una prima hermana. Lejana. De una de harta gama. Es que mirad. Este es el iluminador. ¿Vale? Y este es el bronceador. Claro. Dice. Es que no es como. Claro. Es que. El precio no es el mismo. Pero mirad. Como ilumina también. Y mirad el bronceador. Qué bonito es. A mí me súper encanta. La diferencia. Es que este vale. No sé. Son tres euros. Tres euros. Aquí. Son 65. Que no viene la misma cantidad. Que no tiene la misma presencia. Lo que tú quieras. Pero vamos. A mí me encanta esta. Esta. Me súper encanta. Y luego. Pues ya para el último. Que ya tenemos la cara preciosa. Toda arreglada. Toda monísima de la muerte. Pues ya nos vamos a los labiales. Y aunque hoy no es el caso. No traigo el labial este. Hoy traigo uno de Jeffree Star. El Carbassas. Que también me gusta mucho. Que es de Maquillalia. En Maquillalia tenéis la marca. Jeffree Star. Pero he. Ha sacado la paleta ahora. De colores verdes. Que me tiene. Como me tiene la paleta. Pero me tiene loca también. Muy buena. Pero bueno. Ese es el que llevo hoy. El de Jeffree Star. Yo nunca os digo los labiales que llevo. Ni nada. A vosotros os gustaría que lo dijera. Es que yo veo. Otros youtubers siempre dicen. El labial que llevo hoy es este. Y os lo dicen. Yo no. Yo nunca os lo digo. Pero si vosotros decís que lo diga. Yo lo digo eh. O yo hago un vídeo. Cuando haga el vídeo. Yo os lo digo. Bueno. Que si queréis saber. Que labial llevo en cada vídeo. Vosotros me lo decís. Y yo os lo digo. Y para terminar. Como no. Voy a terminar con mis labiales favoritos. Que son los Mate Ink de Maybelline. En este caso. Os traigo el número 15 Lover. Y el número 80 Ruler. Son mis dos labiales favoritos. Este es un rosita más clarito. Más del día a día. Más. A ver. O hago una pruebita aquí. Luego no sé cómo la voy a quitar. Pero bueno. Sí con desmaquillante. Bebita. Con desmaquillante. Las cosas se quitan con desmaquillante. Hija mía. No. Unos días que no sabes cómo te las va a quitar. Que es que de verdad que a veces. Bueno. Pues mirad. Este es el número 15 Lover. Y este es el 80 Ruler. Para mí son los mejores. Los. 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 Maybelline. Pero estos dos colores. Para mí. Son. Lo más de lo más. Cuando quiero ir un poquito más arreglada. Me pongo el ruler. Cuando quiero ir un poquito más. De día a día. Me pongo el Lover. Me súper encantan. Son fijos. Se seca. Una vez que se seca. Eso sí. Tener cuidado. Porque si no se secan. No son fijos. Y se va con la mascarilla. Tenéis que ponerlos. Y dejarlos. Que se sequen. Bien sequitos. Una vez que están bien sequitos. Ni la mascarilla puede con ellos. Son. Impresionantes. Me súper encantan. Me súper. Encantan. Y estos dos colores. Mirad que tengo 10 o 12. Para mí estos dos son los mejores. Los mejores. De verdad. Así que. Pues nada. Estos son mis favoritos de este año 2020. Este año horribuis. Horribuis. Horroroso. No quiera ser fina. Es horroroso. Ha sido horroroso. Por lo menos para mí. Ya lo sabéis. Las que me seguís desde el principio ya sabéis. Todo lo que pasó a primeros de año. Y ya está. Me vais a perdonar. Pero no sé si es que me he resfriado. Tengo un moncosidad. Y me salen unos gallitos. Ni que yo fuera cantante. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo. Primores. Es el último vídeo del año. Son los favoritos de este año 2020. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Y sin nada más. Deciros. Desearos. Que tengáis una feliz salida del año 2020. Y una estupenda entrada al año 2021. Que es el año digamos de la esperanza. El año en el cual esperamos que toda esta pesadilla se nos acabe. Y podamos volver. Si no a la misma normalidad que teníamos. A lo más parecido a ella. Muchísimos besos mis primores. Un millón de besos. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Disfrutadlo. Pasadlo lo mejor que podáis. Con la gente que podáis. Y nos vemos el año que viene. Con nuevos vídeos. Nuevos contenidos. Y nueva ilusión. Millón de besos mis primores. Bienvenidos a todos los que habéis llegado nuevos. Hasta el año que viene. Con un vídeo nuevo.